de seguridad nacional, de hecho el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin habló con su par israelí Joab Gallant para prometerle el pleno apoyo de Estados Unidos frente a Irán es parte de lo que se informaba también en el Pentágono durante esta jornada otra información que se había dado a conocer antes de anunciar este ataque con decenas de drones si es que Israel había ordenado el cierre de escuelas y límites en reuniones por motivos de seguridad todo esto para este fin de semana, cierto, ante las amenazas que habían recibido de Irán de hecho a última hora del sábado, ya recordemos que hay una diferencia horaria importante Teherán lanzó su primer ataque con decenas de drones contra territorio israelí en respuesta al bombardeo a su consulado en Siria durante este día sábado Israel había ya publicado una serie de lineamientos de prevención ante las crecientes alertas por un posible ataque de Irán en el que se encuentra, por ejemplo el cese de todas las actividades educativas, el límite de mil personas en reuniones públicas y mayores restricciones a las manifestaciones más tarde tras confirmarse el lanzamiento de decenas de aviones aéreos no tripulados en este caso, cierto, de drones lanzados por parte de Teherán contra su territorio se sumó el cierre del espacio aéreo a partir de las 0.30 horas del domingo para ellos acá a eso de las 5 y media de la tarde o sea, faltan aún algunos minutos para que Israel cierre entonces y concrete este cierre del espacio aéreo donde no se han proporcionado más detalles solamente se habla de este cierre del espacio aéreo para vuelos nacionales e internacionales se ha confirmado entonces la noticia y se ha precisado que estas medidas de los límites, cierto, en las reuniones los límites en las actividades educativas para Israel se iban a extender desde las 11 de la noche allá en Israel hasta la luz de la situación de seguridad era parte de lo que comunicaba el portavoz de las fuerzas de defensa Daniel Agari y a la par el ministro de defensa Joab Galán informó que se había ordenado un incremento en la capacidad de defensa y ataque de sus tropas para responder a cualquier escenario que pueda surgir ya sea de Irán o de sus representantes como las milicias terroristas Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica o UTIES cierto, era parte, entre otros, era parte de lo que comunicaba el ministro de defensa israelí con respecto a esta noticia ¿qué más es lo que se ha dado a conocer durante las últimas horas y durante los últimos días? ellos decían, en los últimos días hemos fortalecido nuestro conjunto defensivo y ofensivo y estamos decididos a tomar las medidas necesarias para defender a los ciudadanos tanto por tierra, aire y mar en coordinación con Estados Unidos y otros socios cierto, otros aliados aseguró en un comunicado el ministro de defensa decenas de aviones ya están en alerta en el cielo sabremos cómo responder era parte de lo que se insistía cierto, y por supuesto ya se los habíamos comentado en la víspera de todo esto que la Casa Blanca dijo que se estaba reforzando su presencia en Oriente Medio para brindar mejor asistencia a Israel y para proteger a sus oficiales en la región estamos desplegando activos adicionales para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses es lo que habría comunicado también y comentado un funcionario de la Casa Blanca también, por ejemplo, el de Wall Street Journal aseguró que Washington había colocado dos buques de guerra en posición uno de ellos con el sistema de defensa antimisiles Aegis listos para proteger al Estado Judío uno de los destructores ya estaba en la región mientras que el segundo fue redirigido a estas aguas es lo que comunicaba en las últimas horas de Wall Street Journal con respecto a cómo también Estados Unidos ha estado movilizando sus recursos en torno a sumarse a Israel para proteger de este ataque que se ha dado pasa que de cierta forma había monopolizado toda la tensión en Medio Oriente ¿será entonces ahora tiempo de concentrarnos en este ataque? Mira, es lo que hemos estado analizando en la Universidad Central de la que yo pertenezco muchísimo y con escenarios de todos los tipos y este escenario que se veía anunciado es un escenario que ha entrado con demasiada fuerza a pesar de sus anuncios porque una cosa son los anuncios políticos que ya son consabidos y otra cosa es la acción militar efectiva y esa acción militar hoy en día se está efectuando llama menos la atención es menos como las antiguas y como los típicos ataques que ha hecho Rusia contra Ucrania con esos misiles inmensos que van de un lado al otro y que son devastadores ahora no ahora se emplea este armamento insisto en este punto es un armamento mucho más sofisticado de menor alcance de menor mortandad pero es igualmente agresivo por la cantidad de drones que se ocupan y dependiendo a donde ataquen esta es una escala distinta pero es una escala gravísima igual es suerte que no tienen que esperarse un poco cuáles son las reacciones del resto de los países ahora por sorpresa como ustedes lo decían muy bien no fue demasiado anunciado además entendamos algo y aquí hay un detalle a propósito de lo que preguntaba tenemos muy claro que Israel tiene una política de prevención muy activa y ha sido en ese sentido el que ha actuado en contra de las milicias en el consulado iraní en Siria y entonces allí está el objetivo pero también tenemos que recordar y no olvidemos que hace unos años y no demasiado también Estados Unidos con un drone muy particular también eliminó al jefe de la guardia revolucionaria en Irak de la guardia revolucionaria iraní entonces no es la primera operación de esta naturaleza la respuesta que se había anunciado es la que lo difícil que estamos es que se ha materializado ahora justamente preguntarte por lo que está haciendo la escalada a esta hora Samuel de distintos países y las reacciones también porque se ha informado que hace pocos minutos Israel cierra su espacio aéreo lo mismo han hecho Líbano, Jordania, Egipto todo esto como puede configurar un poco más esta escala o escalamiento mejor del conflicto entre Irán e Israel el cierre del espacio aéreo es algo inevitable en estos casos por muchas razones pero no significa involucramiento necesario en el conflicto esos espacios aéreos también se hacen por precaución se hacen para evitar que vayan a haber no sé víctimas colaterales o de otros países y esto se transforma en algo mucho mayor pero ese cierre implica necesariamente el que estén sumamente adjetivos sumamente preparados y están previendo de que esto no es algo puntual al parecer y de algunas pocas horas salvo que hay una acción internacional que no la estoy viendo porque la división entre los grandes es una evidencia sino que pueden estarse pensando que es una acción de mucho más tiempo de mayor duración al ser una acción de mayor duración podemos involucrar con el tiempo a mucho más actores Samuel Andrea el ministro de asuntos exteriores israelí hace algunos minutos hizo un llamado a la unidad dice todos necesitamos mantener nuestra unidad como pueblo y como país frente a los grandes desafíos que enfrentamos solo juntos venceremos dijo el ministro de asuntos exteriores israelí un mensaje de unidad que también ha hecho por su parte el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y quería preguntarte también por esto Samuel Fernández por el impacto que tiene esta convocatoria que hace hace pocos segundos Netanyahu de un gabinete de guerra ¿cómo funciona ese gabinete y qué podríamos esperar en comparación con lo que podrían ser otras medidas por parte de su gobierno? Son medidas que normalmente Israel aplica y que las pone en ejecución cuando existen amenazas de esta naturaleza ahora bien son medidas de defensa no